Música Música Cada vive latino cambia su estilo, como que su identidad, no sé, muchas cosas, ha evolucionado mucho, es un lugar para venir a pasear, a divertirte, a conocer, si no conoces algunos generos de música o a disfrutar los que ya conoces, yo creo que por eso es que ha sido como que el más importante por lo menos de aquí de México O sea, venir aquí y conocer gente, tal vez también conocer bandas, es una vibra también como muy saludable, mucha paz, mucho baile, creo que esa es la experiencia y lo que realmente vale tanto de este como de otros festivales Antes era rock muy local, muy de Latinoamérica y creo que gracias a que se han abierto a nuevos géneros y a grupos más internacionales, han seguido creciendo poco a poco Música 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 Música